¿Qué pasa aquí, Brons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokémon Go! Bueno, el día de hoy, ¿qué os habéis traído? El día de hoy, este es el segundo vídeo, ¿vale? Pero salta la noticia, ya sabéis, que para estar informados de todo lo de Pokémon Go, de manera oficial y en español, este es vuestro canal, así que suscripción y campanita. Perdonad que esté haciendo este vídeo desde mi iPhone, ¿vale? Porque estoy... estoy de vacaciones esta semana, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer es... Bueno, traeros los vídeos, como siempre, las noticias, por supuesto, pero, bueno, no en el setup habitual, sino que lo vamos a ir haciendo, pues, como pueda, ¿vale? Como pueda. De momento, esta os lo traigo así, desde el iPhone, rápido, ¿vale? Para que lo tengáis rápido, pero las demás os intentaré traer, pues, de otra manera un poco más currada, para así llamarlo, ¿vale? Vale, nos dice... Próxima votación de los días de la comunidad de septiembre y octubre. ¿Quién ganará? ¿Será Charmander? ¿Será Caterpie? ¿Será Grimer o Porygon? Yo lo tengo bastante claro, ¿quién ganará, eh? Pero bueno. Bueno, nos dice... Entradores, vuelve a la votación del Día de la Comunidad de Pokémon GO. Del 23 al 24 de agosto podréis votar en el Twitter oficial de Pokémon GO a los dos Pokémon que van a ser los próximos Community Day, ¿vale? Dice... Los dos Pokémon que reciban más votos serán los destacados durante los dos próximos eventos del Día de la Comunidad. Nos dice de septiembre, ¿vale? El que más tenga será el de septiembre y el segundo mejor posicionado será el de octubre. Así que, bien, sabremos los dos de una tirada, que está bastante bien. Dice... Los candidatos para el Día de la Comunidad serán Charmander, Caterpie, Grimer y Porygon. Estos son los ataques exclusivos que se presentarán... Se presentarían, mejor dicho, para el Día de la Comunidad de cada Pokémon. Si gana Charmander, que ahora en segunda posición, al evolucionar un Charmeleon a Charizard, conocería el ataque Drago Aliento de tipo Dragón. Yo lo dejé caer, ¿eh? Yo lo dejé caer cuando os lo expliqué, que habría votaciones, porque hay una mega evolución de las dos que tiene Charizard, que es de tipo Dragón. Y sería interesante ponerle un ataque de tipo Dragón. Pues Charizard con Drago Aliento, que realmente tiene pinta de hacer bastante daño, ¿vale? Y esa mega evolución de tipo Dragón con el bonus... Puah, puede estar guapo, ¿eh? Puede estar guapo, así que esto le pone. Dice, Drago Aliento da a Charizard un ataque rápido que inflige daño más rápidamente y que además es súper eficaz contra los Pokémon de tipo Dragón. Por... Bueno, esto está bien, ¿vale? Tenemos Drago Aliento para Charizard. Después tiene Caterpie, dice, evolucionar un Metapod. Eh... Para obtener un Butterfree que conozca el ataque Vendaval de tipo Volador. Vendaval es el que tiene, por ejemplo, eh... Para hacernos una idea... Dragonite, por ejemplo, tiene Vendaval y va bastante bien, ¿eh? La verdad que es un ataque que va bastante bien. Yo lo llevo en la Liga Master, ¿vale? Con Vendaval y con Garra Dragón. Así que, bueno, puede ser interesante. Dice, Vendaval ofrece a Butterfree un potente ataque cargado de tipo Volador para reforzarse en sus enfrentamientos contra Pokémon de tipo Lucha, Planta o Bicho. Bien, me gusta. Además, tenemos la opción de Grimmer. Grimmer dice, este Pokémon que fue descubierto originalmente en la región de Canto aparecerá en estado salvaje y al eclesionar huevos. El Grimmer de Alola aparecerá en incursiones, ¿vale? Aparecería si gana, ¿vale? O que era segundo. Dice, evolucionad un Grimmer a un Grimmer o un Grimmer de Alola para conseguir un Mook o un Mook de Alola. Dice, con el ataque Puño Fuego, ¿vale? De tipo Fuego. Puño Fuego será el primer ataque de tipo Fuego disponible para Mook y Mook de Alola, lo que les ofrece una opción de ataque cargado que no solo se carga rápidamente, sino que también inflige a los Pokémon de tipo Acero un daño súper eficaz. A ver, realmente, Puño Fuego es un ataque que carga bastante rápido y puede ser bastante interesante, pero también realmente creo que va a ganar Porygon y en segunda posición va a ganar Charmander, así que no creo que tengamos nada que ver con Caterpie ni con Grimmer, pero bueno, yo los explico todos, por supuesto. Porygon, el cuarto a votar, ¿vale? Nos dice, evolucionad un Porygon 2 para obtener un Porygon Z que conozca el ataque triataque de tipo normal. Ojo, interesantísimo, triataque de tipo normal. Este ataque será nuevo en Pokémon GO y al usarlo existe la posibilidad de reducir el ataque y la defensa del Pokémon rival. O sea, es un ataque que reduce el ataque y la defensa del rival y además con el bonus de tipo. Recordad que el Porygon es de tipo normal y este ataque es de tipo normal, así que daría un 20% más de daño y puede ser muy, pero que muy interesante. Dice, más adelante se anunciarán los bonus destacados y más detalles del día de la comunidad. Por supuesto, suscripción y campanita para estar informado de todo, ¿vale? Os lo voy a traer, por supuesto. Además nos dice cómo votar, dice, publicaremos una encuesta en nuestro Twitter oficial de Pokémon GO en inglés el domingo 23 a las 3 de la mañana, ¿vale? De la madrugada y podréis votar hasta el lunes 24 a las 3 de la madrugada. Así que dispondréis de 24 horas, ¿vale? Los ganadores se anunciarán después de que finalice la votación. El Pokémon que reciba más será el de uno... Bueno, lo de siempre, ¿no? Lo que os he explicado antes. Por supuesto, os compartiré, para que no hace falta que sigáis en Twitter en inglés de Pokémon GO, bueno, si lo queréis seguir, lo seguís, ¿vale? Pero yo os lo comunicaré, ¿vale? En mis redes sociales, la encuesta. Os pondré la encuesta de ellos para que así podáis, pues, votar, ¿vale? Y que nuestro voto sirva a la luz. Si me preguntáis, ¿qué vas a votar, Gebron? Voy a hacer una encuesta yo en mi Twitter, ahora, ¿vale? Para que vosotros votéis y digáis qué es lo que tengo que votar. En primera posición y qué es lo que tengo que votar en segunda. ¿Qué es lo que tendría que votar en segunda? Solo se puede votar a uno. Así que votaré a uno y lo veremos hoy. El que más votéis vosotros en mi encuesta de Twitter, ¿vale? Que tenéis todas mis redes sociales aquí en la descripción, que son importantes que las sigáis. Gebrons, pues ya está. Os traigo este vídeo cortito y a ver si, bueno, si eso, ¿no? Si salen el día de ataques, que tengo una curiosidad de cuánto daño hará, de si cuesta mucho de cargar o no. El dragóniento me gusta para Charmander. Me gustan todos los ataques, la verdad. Me gustan todos, pero no sé, no sé, Gegrons, no sé. Falta ver quién ganará y ya tengo el hype en el cuerpo de los próximos Community Day. Gebrons, vamos a darle mambo. Un like bien fuerte, siempre se agradece. Comentad cuál es vuestro preferido de estos cuatro Pokémon. Suscripción y campanita para estar informado de todo lo que es Pokémon como de manera oficial en español. Este es vuestro canal, ya lo sabéis. Y mucha, pero que mucha suerte. Uf, Gebron, que joven estás, por favor. En vuestra votación. ¡Vamos! Gebron Gamer, baila conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!